Y noticias de servicio al ciudadano, un trino bien importante de prosperidad social que dice lo siguiente. Vamos a verlo. Es noticia este viernes, es decir, hoy inician los pagos de ingreso solidario. Más de un billón de pesos destinados para estos pagos correspondientes a los ciclos 18 y 19 y para el pago de saldos que muchos hogares participantes tienen acumulados de ciclos anteriores. Es importante información de servicio por parte de prosperidad social. El ingreso solidario, muy importante para todos los colombianos. Más de cuatro millones de colombianos han recibido este tema, el ingreso solidario. De eso mismo también destacó el presidente de la República hace algunos instantes en Compeca. Sí, justamente el tema de las ayudas sociales que ha sido tan relevante en esta coyuntura. Ingreso solidario, lo decía Carlos Fernando, más de cuatro millones de personas que se han visto beneficiadas. Una ayuda que nació justamente por la necesidad de estas personas que no tenían empleo, no tenían trabajo, las dificultades de la pandemia. Y esto permitió que este auxilio económico apoyara a millones de familias en nuestro país. Así es. Y hay noticia, dato para el cierre. Carlos Fernando, vacunas. Llega esta noche en vuelo de Avianca cargo QT-4011, un millón cuatrocientas setenta y nueve mil doscientas cuarenta dosis de Moderna, a través del mecanismo bilateral.